¿Qué es la mecánica? Conocer también con la mecánica clásica. Pero escribiendo cómo es la naturaleza, cómo se comporta la naturaleza, recordemos que incluso la realidad contesta cómo cambia el mundo, cómo se mueven las cosas. Define la cinemática, los fundamentos de la cinemática, las candidades que permiten conocer, cuando las venimos, cómo cambia el espacio del universo, cómo cambia un objeto de posición. Podemos aparentemente, si lanzamos un objeto al aire, podemos, con base en la mecánica tonteriana y galileana, describir ese cambio. Podemos incluso, de acuerdo a la mecánica galileana, decir cuál es su tasa de cambio, su rapidez instantánea. en un momento en el cual se encuentra en un lugar en el espacio, podemos describir a través de la definición de la posición y el tiempo, dos cantidades, longitud y tiempo, o posición, como punto de inicio, punto de término, una longitud, su posición en el espacio. Y podemos venir entonces, haciendo esa relación, posición entre el tiempo, su rapidez o velocidad instantánea, velocidad si sabemos hacia dónde va. Newton contesta el por qué las cosas cambian, o por qué las cosas no cambian. Inercia, recorremos. La inercia es, estoy en inercia, no cambio, se requiere una fuerza que hace que cambie el estado de reposo a movimiento, y lo voy a seguir moviendo hasta que haya una fuerza que impida, o que modifique ese estado de movimiento. La inercia es, lo que me queda aquí como vos, o que me estoy moviendo, y no hay nada que impida ese movimiento. Ambos son, dos casos, son los dos casos de inercia. Un objeto que está en reposo. E inercialmente sigue el reposo mientras no haya una fuerza que provoque un cambio en su estado de reposo. O de movimiento, y que continuará en movimiento, y que haya una fuerza, en este caso, para atraer el suelo, en el suelo, que impida que continúe su movimiento. Y finalmente llegamos a la mecánica cuánica. Pero en el camino fuimos profundizando en la naturaleza de la materia. Incluso, vimos, al principio del curso, una serie de imágenes, y empezamos hablando de cómo los antiguos observaban, al cielo, y observaban al cosmos, lo más rápido pudieran ver que era muy lejos, por cierto. Estrellas, ahora actualmente ya sabemos algunos años de distancia. Difícilmente podemos, bueno, alcancemos a ver un poco hacia el centro de la cuarta que conocemos que es nuestra galaxia, la Vía Láctea, la cual está a cincuenta mil millones, a cincuenta mil millones, a cincuenta mil millones, no me acuerdo de las dimensiones, se me olvidaron, mira, siempre que va a estar, pero bueno, es que cuando podemos ver esa franja de luz difusa en el cielo, estamos viendo la Vía Láctea, pero principalmente estamos viendo hacia el centro de la Vía Láctea. Ahora sabemos que la Tierra acompañando al Sol está en una de las orillitas de la Vía Láctea. Estamos, si está en centro nos estamos por acá. Estamos en la periferia, donde no es circular, parece que tiene formas de espirales, y estamos en uno de los brazos espirales, estamos por acá, entonces estamos, cuando vemos esa franja de luz difusa en el cielo, estamos viendo todos los mundos que están por acá, y estamos viendo las están acumuladas. Y tal vez, tal vez, en una noche muy, muy clara, en el sentido de que no haya nubes y no haya otra cosa que estorbe la visión hacia más allá, podamos ver una mancha difusa de luz hacia la costa, hacia lo que conocemos con la constelación de Andrómeda, la madre de Cassiopeia, no al revés, la hija de Andrómeda, no, Andrómeda era la hija de Cassiopeia, Andrómeda era la esposa de Perseo, Perseo era el tiempo de Cassiopeia. Entonces, hacia la constelación de Andrómeda se ve una mancha con una punta perescopeia se ve algo más definido y se ve algo parecido a esto, otra clase, que fue definida y descubrita cómo va a ser apenas a fines del siglo XIX. fue cuando empezamos a sospechar, nosotros sabemos que el universo era mucho más allá que el universo era la tierra, cuando además los antiguos pensaban que el universo era la tierra, el sol y las estrellas estaban cerca de la tierra. Entonces, esa visión previa a Galileo se modificó mucho hasta finales del siglo XIX que es cuando se empieza a construir esta nueva física. No, 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 la física, este otro campo de la física que nos permite conocer ya no solamente cómo cambian los objetos, cómo son y cómo se mueven y cómo cambian los objetos a nuestra escala o a escala de un universo hablamos de la gravedad que es la fuerza que gobierna o que regula el comportamiento de las grandes masas. No es la política la que mueve a las masas, es la realidad. Pero fuimos conociendo, le decía la bacteria más profunda y pequeña en la naturaleza. Vimos que cuando se altera incluso más allá de cambios físicos empiezan a producir esta es la como emisión de luz. Luz, algo que sucedió para el imperio de Newton y no pudo llegar a la profundidad de qué es la luz. supo cómo era la luz y dijo cómo se comportaba la luz visible. Pero incluso nosotros encontramos luz más allá de la visible. Luz infrarroja y luz ultravioleta. Y no solamente esas dos, vimos que hay un uso donde vimos hablamos de las ondas de radio y de las microondas. Nos faltó mencionar otras que son más pequeñas en su forma. La luz, la evidencia que se acumula durante el software del siglo XIX sugiere que la luz es un fenómeno duratorio que se comporta como una onda, como las ondas que vimos en la superficie del agua o que visualizamos a partir de ondas sonoras. A partir del sonido observamos que el sonido se comporta también como onda y muchos son ondas. Vimos que provocan modificaciones en la materia. Es más, cuando un material vibra o oscila produce sonido. Entonces el sonido también es una oscilación, es una onda. y revisando las propiedades de las ondas que son se reflejan, se repratan, se repratan y cuando experimentamos con la luz con la luz tengo aquí el láser lo voy a apuntar para allá y cuando al láser le pongo a esta luz láser le pongo un objeto que esté que presente granuras o beneficios para mejorar la parte la vea más claramente se produce el fenómeno de difracción ya no solamente en un punto de luz sino que en otro punto de luz acá y otro un poco más pequeño acá porque este disco compacto tiene pequeños orificios pequeñas ranuras que producen el mismo efecto que produce una serie de puentes o ranuras en movimiento a puntas del agua es fenómeno conocido como difracción ¿recordamos? entonces una de las evidencias experimentales que muestran que la luz se comporta como si fuera una onda o alguien dice que es una onda ahí está está haciendo difracción de una onda aparte ya vimos la reflexión vemos gracias a la reflexión si necesitas la reflexión no obtija más nada y que el ángulo de reflexión a ver a ver ahí te debería estar llegando si esto fuera un espejo que está dentro es un espejo tal vez trae un espejo si ve la luz ahora si cambia el ángulo ahora que la luz eres tú ¿la ves? y ya vino lo que varía es el ángulo ahora que ve la luz de la lámpara eres tú allá junto a la pared cuando varió el ángulo de incidencia, varía en la misma medida el ángulo de reflexión reflexión entonces la luz se refleja, se refracta, se difracta hoy en día es una onda pero pero cuando junto con los físicos los químicos tratan de averiguar cómo es la materia y llega Dalton que por cierto también estudió la luz Dalton descubrió el datonismo esa enfermedad de la visión que tiene que ver con cómo ve cómo ven los colores y qué colores ven las personas las personas como Newton bueno, vio 7 colores, yo veo 6 acá no hay una diferencia, pero bueno en general, la mayoría de la población humana vemos los mismos 6 o 7 colores del espectro del visible, sin embargo voy a ver unas personas que no ven el rojo cuando uno si yo prende este láser con luz roja uno de mis amigos que también es biólogo de hecho es hidrobiólogo es buzo también me va a decir ¡ah! ¡qué bonito láser verde! ¿giles? no manolio no es mierda es rojo ¿sí? es la tónica por eso no se dedicó a las tecoscopías se dedicó a los diólogos básicamente se dedica a más bien a cuestiones de uso y educación ambiental y conservación ambiental entonces además de que descubre el atomismo estudió la luz el papel biológico de la luz también fue el que llegó a redescubrir el concepto y a definir la naturaleza atómica de la materia por cierto en ese descubrimiento de la naturaleza atómica de la materia algo con la que la funda es cuando lo que hacía la funda era medir la cantidad de materia que se producían diferentes relaciones entre compuestos trataba de purificarlos y medía las cantidades de cada compuesto simple que es que ya no se transformaba a través de otras relaciones químicas o que siempre se tenía el mismo es decir elementos puros elementos químicos puros cuando medía las cantidades de los elementos en cada grupo de compuestos siempre encontraba proporciones que tenían fracciones definidas siempre en números exactos de fracciones entonces por eso Tartman propone el modelo atómico con base en su ley de las proporciones proporciones exactas eso ya habla de que la naturaleza está organizada de alguna manera en números ya vemos cuando uno tiene un mínimo común múltiplo llega a un dígito a una cantidad exacta a un número finalmente entero que cuando lo pongo junto con otro podrá haber razones proporcionales pero ese número pese individual relacionado con un compuesto con una forma de materia con un elemento químico habla de números enteros finalmente encuentra la proporción por ejemplo de oxígeno e hidrógeno en el agua de dos a uno dos hidrógenos por un oxígeno de ahí se derivan finalmente las fórmulas químicas que son el primer paso para conocer cómo es en la escala más reducida la materia cómo son las moléculas y en el cómo cuál es la forma de la materia en su mínimo de ahí se desprende entonces que ahora sabemos que la molécula del agua la dibujamos así no solamente son dos hidrógenos por cada oxígeno que sea la fórmula mínima pero esto no me dice cómo están acomodados esos dos átomos podrían estar así o podrían estar así o podrían estar así ¿cuál es la forma de la materia en su mínima escala molécula? ahora sabemos que bueno puede tener cualquier orientación en el espacio pero la posición de cada una de estas partículas atómicas partículas atómicas como cosas como paquetitos de materia separados estos dos hidrógenos por el oxígeno en un ángulo de 109 grados aproximadamente ¿sí? eso lo recuerdan los cursos de química esto ¿a qué se nos debemos? inicialmente a los trabajos de átomo después mencionamos que Rutherford descubre el núcleo atómico que los electricistas descubren los electrones y finalmente esos son los componentes del átomo protones en el núcleo en el centro del átomo los electrones alrededor y en sus cursos de química vieron finalmente que cuál es la forma en la que ahora suponemos que están acomodadas las cosas adentro del átomo el modelo más valio todavía hoy en día es el modelo de stradero es el modelo de Bohr el modelo de Bohr es ese en el cual está el núcleo en el centro y los electrones están en órbitas como si fueran planetas alrededor del núcleo si como si fueran planetas alrededor del sol están los electrones orbitando alrededor del núcleo que por cierto este sale de las observaciones de Kirchhoff y Bunsen el mechero de Bunsen con el que inventan y desarrollan el espectrómetro con el cual se observaban esas bandas de emisión de luz desde el violeta hasta el rojo cuando se ponían diferentes sustancias o compuestos puros elementos de compuestos elementales a la flama del mechero de Bunsen la pregunta es si había relación entre el elemento químico y su estructura de los electrones que tendrían alrededor del núcleo finalmente es de Broglie junto con Dalton los que construyen este modelo porque asocian cada una de estas órbitas a valores de frecuencia frecuencia recordemos que son noctudes de onda de violeta hasta el rojo varían la longitud de onda o la frecuencia que es el inverso la relación es ah la energía es mayor acá la energía es menor acá por lo tanto sería esto una frecuencia una frecuencia grande una frecuencia pequeña bien o una longitud de onda pequeña una longitud de onda grande bien y esto también me va diciendo entonces que hay una relación entre la luz y la estructura del átomo a nivel de los electrones quizá los electrones están relacionados con la energía de la luz que emite y sí y entonces si a luz una onda los electrones también serían ondas si los electrones son partículas la luz será partículas digo si es en un sentido podría ser lo mismo el equivalente al sentido opuesto